buenos días clase como están estáis bien profesor voy viejo no se dice estáis bien se dice están bien o que está diciendo ese viejo en mi salón de clase no puedo ocuparte mucho porque esta idea no debería estar a la escuela debería estar en un asilo verdad no sé qué está haciendo aquí la verdad no sé de verdad que está haciendo aquí por eso vengo aquí para aprender si no sé algo debe enseñar melo o vio como te voy a enseñar se lo hay esta idea no debería estar aquí la verdad está demasiado vio para la escuela y además retrasado mental no sé si estás enfermo si tiene problema mental si va a morir tiene azar mel no sé no sé si él es tonto y además tú no tú no tiene vida para aprender el sábado vio en todo caso como es el primer día de clase ustedes deben presentarse uno después de otro buenos días clase me nombre le sabrá mila vio no sin equimilar me mila tus compañeros no a mí ok profesión voy a hacer eso mila profesión pero todavía no te presentes todavía mila vio parece que tú profesión la ola conmigo para que tú presentes no debes decirme lo que te coquete a síl por el zapato y solos ojo ojo es a la profesión mila vio lo que me da la ganache y bonos y asclas el nombre sabrán clasas vio vete a sentarte tu nombre no podía hacer otro que abraham vio mila ese chico banca